Por eso nos ha cortado, por un placer. ¿Acaba de qué? Significa... Vale. Nunca aprendo. Pues, lo siento. Dios mío, tendrías que haberte visto a la cara. Habrá sido divertido. Sí, si tuviera un móvil, te habría hecho una foto. Por una vez me alegro de que no tengas. Venga ya, no empecemos. Yo no he sido, has sido tú. Lo has hecho. Estaba mirando un poco la zona. Aquí es donde estuvieron, ¿no? A ver a dónde estamos yendo. No tengo ni idea. Ir a enseñarle algo. Por aquí, no sé. No sé. Ya mi madre se supiera que estoy paseando de noche en un medio de la nada con un modelo maleante. No, no sé. Diría a cielo, te voy a dar una reputa. Muy gracioso. Ella no diría nada, ¿sabes? No vas a hablarles de nosotros. Gracias. Ojo, primera noticia. Ojo, primera noticia, ¿eh? El padre de Dicón está muerto. No sabíamos nada. De la madre no ha dicho nada, así que supongo que también. El tema es, ¿se lo has dicho a alguien del club? ¿Que sales con una niña de perteneces y atelita en el club y del club de striptease en el que vivís? No, bueno, espera. No vivimos en un club de striptease. Bueno, sí que somos miembros vitalicios, eso sí, pero no vivimos allí. Y segundo... Eh... Se lo he dicho, sí. Sí, se lo he dicho. Ah, pero... Bueno, sí. Venga ya, no te sorprendas tanto. Creen que tus doctorados son muy sexios. Sí, sí, seguro. Para que es una pareja que a priori... No parece encajar mucho. No sé. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cómo va? Bueno, tú no quieres hablar de ello. No es nada, es que... Es por un proyecto. Hay ejecutivos que vienen de Nueva York a controlarnos y los jefes están montando un laboratorio nuevo sin mostrarme las especificaciones y... Pensaba que no querías hablar del tema. Lo siento, es... ¿Sabes qué? Como he dicho, no es nada. Bueno, gracias por alejarme de eso. Sí. Sí. Sí, claro. Vuelvo a repetir. Eso, laboratorios, todo esto así, tanto secretismo. No. Bueno, esto es marihuana y eso es un sistema de riego. Esto es un cultivo de María. Ah, vaya. Sí, qué cosas, fíjate. Me has traído hasta aquí en medio de la nada para mostrarme el negocio de cultivo ilegal del club. Ah, sí, me has pillado. Quería que nos dieras unos consejillos, ¿sabes? de cultivo, para que esos doctorados sirvan para algo útil de verdad. No era esto lo que quería enseñar, pero ojo, tiene aquí una plantación muy interesante. Ah, Dios mío. Dios, la luz de la luna es tan... es tan bonito. Sigue, casi estamos. ¿Te has preguntado cómo sería si en todos lados a la vez las luces se apagaran y se... viera el mundo así? ¿Así cómo? ¿Oscuro, sombrío y deprimente? Con la luna, las flores, las luciérmagas... Ya estás de coño, Tadeb. Vale, no te tomes nada en serio. Ah, yo me tomo todo en serio. Sí, claro. Sí. Pues no. Como cuando te dije lo de dejar algunas cosas en tu casa e hiciste como que estaba de coña. Ah, no, no es cierto. Me hice loco. Hay una gran diferencia. Tendrías que haberte visto. Y, ¿sabes? Yo tengo un móvil y sí que te eché una foto. ¿Quieres verla? Dios, eres una científica. ¿Podemos ser racionales? Vale. Primero, solo dije que deberíamos pensar en vivir juntos. Porque, eso, pasaríamos más tiempo juntos y, bueno, damos el paso. ¿Qué hay de irracional en eso? Tengo un cepillo de dientes en tu casa. Lo siento mucho. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya es un gran compromiso. Bueno, a ver, un buen cepillo de dientes es caro. Vale. ¿Ves? Ya estás otra vez. Siempre que hablo de nuestro futuro, lo conviertes en una graza. Vale, vale. Tenemos que hablarlo, sí. Y lo hablaremos. Pero, espera un segundo, porque quiero enseñarte algo. ¿Vale? ¿Ves? Por esto te he traído aquí. Guau, qué bonita. ¿Valeó la pena? Ah, sí. Hay algo que siempre he querido preguntarte. ¿Sí? ¿Dicon? ¿Quieres...? 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 ¿Eso es que sí? Con dos condiciones. ¿Es para? La primera es que no celebraremos una de esas bodas moteras en las que dices que me vas a montar tanto como a tu moto. De hecho, tampoco iba a poder prometerlo. ¡Para! Vale, la segunda. La segunda es que nunca me abandones. De hecho. ¡Dios! ¿Me has puesto tu anillo de motero en el dedo? Pues es... es bastante... Míralo. ¿Es tan mono con esos colmillitos mordiendo en la cadena? Nada demuestra mejor el amor verdadero que unos cráneos de perro. ¿Qué dice aquí? Ah, lo siento. Pensaba que sabías latín. Vamos. Bueno, pone... Moriur Invictus. Muerto antes que derrotado. Guau, me gusta. Pero vas a comprarme un anillo de verdad, ¿no? No es que este no sea genial, pero... Por supuesto, porque ese es mi anillo. No puedes quedarme. Claro, es tu anillo. Algo más simple. Sin colmillos. Vale. De acuerdo. Mierda. Lo siento. No pasa nada. En el laboratorio. Tengo que cogerlo. ¿Diga? Sí. No, no pasa nada. Iré enseguida. Vale, adiós. ¿Va todo bien? No lo sé. Me necesitan allí. Tengo que irme. ¿Ahora? ¿A estas horas de la noche? Lo siento. Tengo que ir, pero prometo que te lo compensaré. Vale. Vamos. cosas pas ed graored. Bye. 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 Mi mujer se llamaba Beth y no tengo una foto. Le he mentido porque, claro, al final, si me dice la verdad, es que este tío tiene el anillo. Es que este tío tiene el maldito anillo, ¿no? Entonces, se podría haber liado, se podría haber liado. Creo que hace bien, ¿no? Hostia, ¿esto qué es? Maza superior. Más daño, más vida útil. La vida útil, mirad que está a tope. Y tiene más daño que la hoja de Rip. Trae para acá. Porque me ha dado por fijarme, ¿eh? A ver, ¿esto se puede reparar? Sí, sí. Pues trae para acá porque esto tiene una pinta tremenda. Hay que dibujar la moto, ¿no? Sí. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Eso no es así del todo, ¿eh? El Kuni no me encuentro jodido aquí ahora, ¿eh? No lo veía a la escuela. Por dos puro, químicos y tal. No te juro para aceptar la era digital, creo. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, bueno, no los odiaba. Los móviles, dejo. Parecía que todos andaban con la nariz pegada a esos trastos. Yo nunca tuve uno. Interesante. ¿Cómo se apañaba? Era el mecánico. Yo tenía mi propio taller. Tendría el último teléfono fijo de Fairwell. Ha dicho asaltantes, ya te tengo. El de la puerta. En fin. Creo que esta es la otra entrada, ¿no? Porque la otra vez no habíamos entrado por aquí. O estamos en otro sitio. Sí, creo que estamos en otro sitio, ¿no? Vaya, se están tomando esto muy en serio. El coronel cree que con motivación y disciplina conseguiremos lo que sea. Vamos, date aire, joder. Voy tan rápido como puedo. ¡Mueve el culo! ¿Ese es el concepto de motivación? El coronel ha montado un campo de trabajo al sur de la isla. Para los no aptos. Algunos requieren un estímulo extra. Seguro. Vamos, sígame. Sí, señor. Ahí con los demás. Suerte, Saint John. Te han pillado también, ¿eh? Bojonudo. Eh, tío. Qué bien volverte a ver, Saint John, ¿no? El hijo del predicador. El ojo. ¿Por qué repites siempre eso de hijo del predicador? Solo estoy de coña, tío. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? ¿Esa mujer que andabas buscando? ¿La que iba contigo? No. Quiero vuestras joyas, relojes y toda esa mierda. ¿Qué? Venga, la bolsa. Claro, tío. Lo que tú digas. Lo que tú digas. No se os permiten efectos personales. Además, os los acabarán robando. Venga, afloja. Ah, nos los acabarán robando. Y una mierda, joder. ¡Firmes! Descansen. Los visitantes no son bienvenidos. Están aquí porque se les ha invitado. Reclutados por mis leales oficiales. Cuando respondan, empezarán por su nombre. Apellido delante. Ahí voy, igual que todos. Nombre. Joder. Atkins. Crystal. Señor. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿Antes o después? Responda a la pregunta. Que te follen. Todos hemos hecho cosas de las que avergonzarnos para sobrevivir. El Todopoderoso lo entiende y lo perdona. Amén. Pero aquí, en el rostro de esa mujer, están las huellas de Satán. Daturajes de prisión. Prueba de lo que una vez fue y sin duda aún es. Es gente como ella la responsable de hacer caer la ira del Todopoderoso sobre nosotros. Al campo de trabajo. ¿Qué? ¡Ya se oyen a todos! ¡Gilipollas, paletos de mierda! ¡Suéltame! ¡Me cago en todo! ¡Suéltame! ¿Y él qué? ¿Y este? Tiene tatuajes, ¿eh? Taylor. Wait. Y no... No, señor. Yo nunca he estado en prisión. Ni he matado a nadie, nada de eso. He estado en la mierda mucho tiempo. Sí, vamos. Sé disparar. Mi padre me llevaba de caza cuando era un chaval. A un campamento cerca de Klamath Falls. ¿Y usted qué hijo sabe disparar? Señor Deacon, sí, se ha disparado un arma. Es un errante. La mano derecha. Décima de montaña. Irak. Afganistán. Si vio con honor, no me mienta. Lo sabe. Un periodo de servicio con honores. Y odié cada puto segundo. No mentiras. Buen hombre. Levante la mano derecha. Jura solemnemente apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, naturales o antinaturales. Dar testimonio y respaldarla y obedecer todas las órdenes sin discusión. ¿Así? ¿Lo juro? Lo juro. ¡Aquírense! ¡Venga conmigo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Soldado! El Capitán Kuri no me trae mucho reclutas últimamente. ¿Tendrá buena opinión de esto? Llevo mucho tiempo en la vienda. ¿Sabe enfrentarse a engendros? Sí, señor. Como cualquiera, señor. Bien, bien. Dentro. El doctor le examinará. Pues vamos a ver. Pulso fuerte. Ritmo cardíaco. Una quemadura bastante fea. ¿Cómo te la hiciste? Me pelé con una estufa de leña. Una estufa, ¿eh? ¿Quién te la vendo? Yo. No está mal. Nada mal. Gracias. Manténla así o vas a perder ese brazo. ¿Entiendes, amigo? Sí, sí, entiendo. Quiero que pases por aquí en unos días. Entendido. Bien, Doc. Oh, apto para servir. Lo hará bien. ¿Saldrás a la mierda a buscar? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. Está prometido. Déjeme adivinar. La bruja de Wizard Island. Vaya con Dios. Suerte, amigo. Vamos, hijo. ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? La insubordinación, eso de llamar a un oficial bruja. Pero hago excepciones con los oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer aún con vida tiene un papel que cumplir en Dios, en John. No me lo he planteado, señor. Ya va siendo hora. Tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esta. Lo que tú digas, coronel. Sí, lo que tú digas. Señor. Este lugar tuve una visión nada tan grandioso como lo del Antiguo Testamento, sin carros de fuego o arbustos ardiendo. Me desperté una mañana antes de que la plaga de Dios cayera sobre el mundo y supe que este era el lugar. Crater Lake, Wizard Island. Lo llamo el Arca. Conoce la historia del Arca de momento. Sí, digo, sí, señor. O sea, todos, todos la conocen. Así es. Poca gente ha leído la Biblia o el libro de las revelaciones. Será el Génesis, lo de Noé. Es decir, que es del libro del Génesis, señor. Sí, por supuesto. Se nos ha dado listo y se ha equivocado. Vamos a pertrecharte. Cómo quiera. No. Tenemos mucho en lo referente a uniformes, siento decirlo, pero creo que... ¡Oh! Aquí. Pruébesela. Sí, es de mi talla. Me quedaré esa. Bueno, si no le importa, es un regalo de un viejo amigo. Un viejo amigo. Ya no quedan muchos de esos, ¿cierto? No, ya no. Bien, soldado. Pero no quiero verlo con ella puesta. Ahora es uno de nosotros. Normalmente, los nuevos reclutas empiezan como soldados rasos, pero como el Capitán Curie ha dado fe de su experiencia en el terreno, usted empezará con el rango de cabo. Gracias. Enhorabuena, hijo. Gracias, señor. Ahora, démosle algo de trabajo. A ver qué nos quiere mandar este hombre. Me hablaban del arca. Sí. Sí, el arca. Lo que ve aquí es sólo una pequeña parte de ella. Aquí detrás existe toda una red de cuevas y conductos que llevan hasta la cima del cono. Cuando hayamos acabado, se llenarán de cientos de semillas, plantas, archivos y libros. Puede que el mundo muera, pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán con él. No, señor. Pero la isla es más que un arca a cabo. Es una fortaleza, un baluarte. En la Puerta Norte acumulamos la munición suficiente para enfrentarnos a los engendros. Rifles, granadas, metralletas y lanzamisiles. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y calibre. Están bien preparados. Ingeniería mecánica. Si hay que reparar su moto, pásese por aquí. Vale, es un mecánico y habrá una zona donde comprar munición. Bueno, Reunimos una flota de vehículos. Cuando se erradique a las hordas de las autopistas, empezaremos a reconstruir las carreteras y los puentes. Su tala y quema parará renacuajos y zánganos, pero no despejará la autopista. No, no parará las hordas, señor. Lo sabemos, cabo. Las hordas son una bestia completamente distinta, ¿verdad? Pero tenemos un plan. ¿Cuál, señor? Benjamin Franklin dijo, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. Vale, pero no me has dicho cómo. El corazón del ejército vive aquí, en la puerta, listo cuando dé la orden. Las tiendas alojan a cientos de mujeres y hombres como usted que han jurado dar la vida por la lucha. Pero espero algo más de usted. Una tarea que requiere más que la mera capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma. Está a la altura del juego. Sí, señor. Lo que necesite. Me preguntó cómo íbamos a derrotarlos. Se lo mostraré. Pues vamos a ver. Vamos a ver cómo quiero hacerlo. Tengo interés por saber qué tienen preparado para las órdenes. ¡Coño! ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Oh. Coronel, disculpe, demasiada acetona en esa tanda. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Trabaja en nuevas fuerzas de derrotar al enemigo. Lo siento, pero... sí. Me llamo Weaver. James. Señor, decón. El rollo de la milicia es para impresionar, ¿no, coronel? El cabo Sanjón es nuevo en la unidad de Curí. Si necesita algo de la mierda, él es su hombre. Oh, genial. Toma, necesito un par de cosas. ¿En qué trabajas? Un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico. ¿Estás haciendo napán? Sí. Sí. Este tío controla. Ha sido suerte. Siento interrumpir. Oh, cuando quiera. Coronel. Estoy muy cerca, coronel. Muy cerca. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿A dónde va ahora, coronel? ¿Con la bruja? Eso es todo, teniente. Ya. Estoy preparando napal. Ojos. Estás preparando napal. napal. Excéntricos oficiales. Nada, señor. Pero si al final esta gente no son de ejército ni nada. Y este los necesita así que tampoco puede exigir mucho. Va a ver el que creo podría ser el camino a la victoria. Dentro. Vale, a ver qué hay dentro. Se había como bugeado un poco. Adiós. Tengo lo del formulario de solicitud. ¿Te parece esto suavizante? No, señora. ¿Por qué no lo lees? Ingredientes activos. Cloroformo y alfa te te pin joder. Largo. Matt, no puedo hacer esto. Si soy yo la que tiene que ir a buscarlo. Está solucionado. Teniente Whittaker, este es el cabo Sanjon. Es un nuevo miembro de la unidad de Curie. Tiene experiencia fuera en la mierda. Lee esto. ¿Qué? Lee esto. Vamos a ver leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, alfa terpineol, alcohol bencílico, acetato de silo. Suficiente. ¿Cuándo empieza? Eso es cosa suya. Prosiga teniendo déjenos. Sara. Firme, soldado. Sara, soy... No. no, tú. Estás muerta. Estás, estás muerta. Se supone que estás muerta. Oye, 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 ¿eh? Estás muerta. No pasa nada. Estoy aquí. Espera, espera un segundo. No lo entiendo, no podré encontrarte. Yo pensé que habías muerto y... No, no se me haguero. nos... Tuvimos que ir al sur. Nero dijo que no hay Nero no, encontré a Brian y conseguí... Pero él estaba infestada. Dijeron que había muerto todos. Y pensaba que no. Pensaba que no iba a volver. Iba a volver a verte. No, no. Oye, podemos salir de aquí ahora mismo, elegir una dirección y no mirar atrás. Vamos. No, no, Ticon. No puedo. ¿Te están obligando a quedarte aquí? No, no lo entiendes. Estamos librando una guerra. ¿No lo ves? Es una guerra que podemos ganar. Me ha venido a librar una guerra. Puedo ser útil. Puedo cambiar las cosas, pero... no puedo irme contigo. Tengo que quedarme aquí. ¿No lo entiendes? Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, cuando acabemos, tú decides. Podemos, podemos ir donde quieras. El coronel le busca. Lo que usted diga. Espere un segundo. Su formulario de solicitud. Gracias, soldado. boom. Pues Sara estaba viva. Tenía pinta, eh. Tenía pinta, tenía pinta. Digo que está vivo. Notas del laboratorio de Sara. Artículo. Una guerra que podemos ganar. Misión completada. Wizard Island. Vale, tenemos otro... Bueno, no sé si esto es otro campamento. Sí, se podría decir que sí, ¿no? Tenemos Wizard Island y tenemos Diamond Lake. Vale, la historia de mi acuerdo está al 100%. La misión de esa secundaria que no hicimos de ir a la lápida porque, bueno, no ha tenido mucha influencia. Y no sé si ahora empezaremos en la historia o no. Supongo que sí. A ver, es todo lo que tenemos. Cóctel de salud. Mira, podemos crear eso. Detalle único de mi acuerdo. Habrá que verlo en la moto puesto. Y... Y vale, bien. Reunite con el colorel Garret. Recuperaremos este mundo. Vale, pues parece que entramos en la... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no sé, parece que entramos en la milicia que vamos a intentar ganar esta guerra y Sara está viva. Que Sara está viva ya lo voy a venir. Pero ahora ya es confirmado al 100%. Vale, quería mirar algún momento el mapa. ¿Dónde estamos? Vale, aquí está el campamento de Diamond Lake y aquí está Wizard Island. Vale. Este está dirigido por el coronel y este está dirigido por... por el capitán Curie. Y por aquí pues parece que hay otra parte. ¿Veis? Esto es Crater Lake y veis que aquí no pone nada. ¿Vale? No pone que sea Crater Lake. ¿Veis? En esta zona de nubes sí porque es Crater Lake. ¿Vale? Son zonas de Crater Lake que aún no hemos visto. Pero esta es otra zona que no hemos visto todavía y que tenemos que ver en algún momento. Bien, pues... me gusta. Mira, ¿veis? Ahora mismo veis que intento subir... Bueno, no lo veis. Os podéis pensar que yo me estoy parando pero no, estoy subiendo y se bloquea aquí arriba. ¿Vale? No puedo ir más al norte. Lo máximo que puedo ir... Bueno, no, no, es que ni siquiera puedo ir a... No puedo ir al campamento de Diamond Lake. Al menos no desde aquí. Vale. Bueno, ahora mismo, de todas formas, tampoco íbamos ahí. Ahora hay que estar centrados en esto de la milicia, de ver qué pasa aquí con la guerra, que... ¿Qué vamos a ver, tío? A ver qué va a pasar. No puedo ir a disimular, sé que quieres, me echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad. me echarte a llorar. Gracias.